Aeropuerto Vitro, Londres. Aduana. Ahora le explicaré mi plan. Saldremos esta noche. En cuanto se instale en su hotel, iré por usted y la llevaré a un restaurante llamado Nimo, aquí en Londres. Inmediatamente después... Debo reconocer que fue muy agradable su compañía en el avión, pero eso no implica obligaciones. ¿Obligaciones? Es un verdadero privilegio poder atender a una hermosa criaturita del sur como usted. Perdón, ¿me permite su pasaporte? Por supuesto. Bien, ha sido tan atento y caballeroso conmigo que no me puedo rehusar si he de ser franca. Si encontramos quien cuide al bebé, será un placer para mi esposo y para mí que sea nuestro guía en Londres. Hasta aquí mi amor la acompañó. Le agradeceré que me acompañe a la sala de entrevistas, señor Lomax. Está bien. ¿Qué es lo que pasa? Por aquí, señor. Por aquí, señor. ¡Qué alegría verte de nuevo! ¡Vamos, el apto nos espera! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ay, estoy ansiosa por llevarte a casa! ¡Estás impecable! ¿Ese es tu amigo? ¡Sí! ¡Vamos, amor! ¡Sube! ¡Es su hermana! ¡Oh! ¡Se ven muy efusivos! ¡Así! ¡Suelen ser así! Está bien, ya puede descansar. Gracias, George. Tuve que simular esa escena por si alguien nos vigilaba, señor Lomax. Bien, George. Adelante. ¿Estás seguro de que él vendrá para nuestra doblecita de esta noche? Porque si mi hermana no sale con él, yo tampoco podré salir. Claro que vendrá. Puede estar segura. Aquí está su parte según lo convenido. Diez mil dólares. ¿Esta gran fortuna solo por un beso? Dígame, señorita. Mi nombre es Charlie. Ah, Charlie. Este es mi día de suerte. Charlie. Soy Carl Harris. Bienvenido, señor Lomax. ¿Qué me dirían ustedes si se me ocurriera decirles que no soy Lomax? Lo mataríamos sin remedio. Bien, soy Lomax. Pueden creerme. Les aseguro que soy el señor Lomax. Danny Wilde. Fred Sinclair. Wilde invierte nueve y medio millones en una compañía petrolera. Fred Sinclair compite por el gran premio. Fred Sinclair compite por el gran premio. Fred Sinclair compite por el gran premio. Flores, el gran premio. Es doctorado. El gran premio. El gran premio. peligroso. Con Jim Ritchie, Peter Bowles y Lawrence Naismith. Aquí fue donde vivió. Vaya. ¿Qué haremos ahora? Esperar. Yo no quiero esperar. Será cuestión de un minuto, señor Lomax. ¿Sabe? Hay algo especial en usted que aún no me convence. Qué casualidad. Pienso lo mismo de usted. Para ser más claro, creo que usted no es el que esperaba. Qué estúpido. Todo resultó como estaba previsto. Además, Mitchell vendrá en un minuto y nos dirá si es Lomax. Eso espero. Yo volveré enseguida al hotel. Ahí me puede encontrar el señor Mitchell. ¿Está claro? Espere, ¿no está olvidando algo importante? Esos diez mil dólares que aún nos debe. Vaya. Tardó muy poco en hacer enemigos, Lomax. Mitchell. ¿Cómo está? Encantado de conocerlo. El placer es mío. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que es un impostor. Lo recibimos de acuerdo a lo planeado. Bien. Tal parece que seré juez y jurado. Nada personal, por supuesto. Pero usted sería el primero en exigirnos medidas de seguridad si no le pidiera contraseña alguna. Aquí tiene. Su pasaporte es el que me interesa. Por supuesto. Aquí está. Daniel White. Nunca uso el nombre Lomax. Claro. Pero eso no prueba nada. echarle su maletín. La etiqueta. Coincide perfectamente. Bonito abrigo. Sí. ¿Le gusta? Lomax. Mitchell. Estoy orgulloso de trabajar con usted. Magnífico. Me alegro. Bien, señor Lomax. ¿A qué obedece su visita a este país? Ya lo expliqué tres veces. Conteste de nuevo. Vine en plan de turista. ¿A quién visitará aquí? Absolutamente a nadie. A pesar de eso, tiene muchos números telefónicos. Bueno, es natural que tenga números telefónicos. El FBI nos dijo que vendría. Seguramente por alguna razón. ¿Qué queremos saber? Solo soy un turista. Bien. Tenemos tiempo. Lo escucharé. ¿A qué tienes? ¿Sabes, Charlie? Creo que este es un momento propicio para un brindis. Le otorgo el indiscutible título de maestro de maestros en el crimen por su indiscutible genio, Harvey Lomax. Ah, gracias. Gracias. Charlotte es una fanática admiradora de ustedes. ¿Sí? ¿No le importa que le llame Harvey? No. A propósito, quiero que me llamen Danny. Danny Wilde. Con ese nombre me encubro. Está bien. Lo llamaré Danny. Gracias. Leí con admiración sus informes sobre ese asunto de Boston. Ah, sí. Lo de Boston me costó un poco de esfuerzo. Soberbia estrategia, cálculo inmaculado y ejecución maestra. Le agradezco sus palabras, pero en realidad no fue nada. ¿Nada? A cuatro millones de dólares los llama nada. Bueno, lo que se adquiere con facilidad se evapora pronto. Comenta con Danny sus pasados triunfos más tarde, Charlie. Discúlpanos ahora. No te vayas a resfriar, Charlie. En su última carta me especificó que la seguridad era absolutamente vital. En mi carta le especificé que la seguridad era absolutamente vital. Exacto. Así es. Exacto. Y por lo tanto, seguí su sugerencia. Bien, muy bien hecho, Mitchell. Y nadie saldrá de este departamento, a excepción mía, hasta que estemos listos para el golpe. Muy brillante de su parte. Nadie saldrá del departamento con excepción suya y mía hasta que usted esté listo para el golpe. ¿Pero qué dice? Entiendo. Trata de hacerme una prueba. Bueno. No, 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 no. Recuerda exactamente lo que dijo. Ah, ¿sí? Dijo esto. Un dirigente no se gana el respeto y la lealtad de sus socios si no comparte los mismos rigores y restricciones con ellos. Es verdad. Son admirables sus poderes mentales. Por lo tanto, se quedará aquí. Claro que me quedaré, por supuesto. Con sus planes no podemos fallar. ¿Con qué eso creen? Es en verdad sorprendente que este insignificante microfilme sea la llave que nos ayude a robar nueve millones de oro en barras. Creo que su amigo no vendrá. Oh, naturalmente que sí, lo prometo. Nadie no se perdería esta cita por nada. Jamás nos habían dejado plantadas en toda nuestra vida. Ni en esta gran ocasión, preciosa. Perdón, voy por otra botella. Oh, hablando del diablo, ahí está. Abre, John. Ah, ¿cómo está? Vaya, le costó trabajo llegar aquí. ¿Qué es lo que me dice? Ah, olvídelo, pase usted. Sí. Adelante. Aquí lo tienen. Más vale tarde que nunca. Hola, Nadine. Oh, señor juez. Señor juez, también es juez. Excelente. Este caballero no es Dani. ¿No es Dani? Tiene que ser él, tú me lo dijiste. Realmente Dani es más joven. No, no hay por qué afligirse por eso. Creo que nos gustan más los hombres maduros. Son muy gentiles. Usted es nuestro huésped. Venga a refrescarse. Adiós. Estamos esperando a Dani. Lo sé. Él iba a traerme unos documentos de Nueva York. Bueno, en cualquier momento estará aquí. ¿No fue a recibirlo al aeropuerto? Claro que sí. Teníamos que insertar esta doblecita hace unas cuantas semanas. Hoy iremos a la inauguración de una discoteca. Usted conoce a Dani. Probablemente olvidó esto y se está divirtiendo en otra parte. No, 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 no. No, 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 no. ¿Chófer? ¿Chófer? Hola. ¿Chófer? Dijo que intentó escapar. ¿Rompe sus propias reglas? Bueno, quería quebrantar solo un poco mis rígidos reglamentos. Ah, sí, lo comprendo. ¿A dónde iremos? Pues, creo que podríamos ir. ¿Por qué no vamos al trocadero? ¿Al trocadero? Chófer, al trocadero. Chófer, al trocadero. ¿Lo alcanzamos? No. Hay que ver si busca un contacto. Después lo atraparemos. ¿Verdad que hay aquí un ambiente de mucha onda? Espera, solo a ese estúpido Carl se le ocurrió la idea de que quería comunicarse con alguien. Es absurdo, Carl. Hola. ¿La conoce? Tal vez en otra reencarnación. Ella lo veía con insistencia. Y yo la veía con efervescencia. Linda, sentémonos a tomar una copa. Vamos. Ordenaré champaña mientras ustedes se polvenan la nariz. ¿Qué quiere tomar, preciosa? Un whisky doble. Ese whisky doble vendrá enseguida. Gracias. Buen día. Buen día. ¿Qué quiere tomar? Solo una botella, no voy a estar aquí. Disculpe, señora. No hay por qué disculparse, soy Dani. Dani, sí, Dani. ¿Dani Wild? Qué vergüenza de tu cara, ¿verdad? No, no, nada de eso. Lo que pasa es que estoy en dificultades. Claro que estás en dificultades. Tu pareja está a punto de irse. Además, me están vigilando. ¿Quién te está vigilando? La chica que está ahí al fondo. Esa rubia. Esa rubia, ¿quién es? Charlie. Charlie. Ahora entiendo tu problema. Y hay otros dos sujetos. Sí, sus nombres son Belinda y Mary. Ellos creen que soy un tipo llamado Lomax. También lo entiendo. Silvia Lomax, ¿eh? Jim, John, al fin llegó el momento que esperaba. Les presento a mi amigo Dan. Tomemos una copa de champán. Hola. Hola. Estupendo ambiente, ¿no es verdad? Maravilloso. Perdón el atrevimiento. ¿Tiene usted un lápiz? Sí, creo que sí. ¿Es escritor por casualidad? Sí, escribo libritos como La Guerra y la Paz. O como simplemente María. Hay un sujeto en la barra con dos chicas que se parecen mucho. ¿Lo ve usted? Pues es una espía. ¿Espía? Sí, pero sea muy discreta. Él es una espía. Y yo también soy otro espía. ¿Usted? Exacto. Y quiero que le lleven un mensaje de mi parte, por favor. Es un caso de vida o muerte. ¿Quiere decirme su nombre? Sophie. Sophie. Vamos, preciosa. Déjelo de mi cuenta. Déjelo lo que quieras. Déjelo de mi cuenta. Toma esta servilleta y... Quiero presentarte a estos angelicales, muchachos. Les presento a Sophie. Hola. Y adiós, Sophie. Adiós, Sophie. Un delicioso bocadito. Bien, camaradas, regresemos al escondite. Vamos, pronto. Criatuitas, les tengo malas noticias. No creerán que Dani estuvo aquí, ¿verdad? ¿Qué querrían hacer ahora? ¡Irnos! ¿Qué es? Tiene su temperamento. Servido, señor Henderson. Gracias. Esa tonta farsa de anoche no era ninguna prueba de seguridad. Intentaba fugarse. Te equivocas, Carl. Escucha. Él nunca nos había visto y por eso procura asegurarse de que trabaja con expertos. Operadores de vuelo. En su caso, yo habría hecho lo mismo. Lo cierto es que yo no me... Ya lo verás desempeñando su trabajo, Carl. Usted convencerás de que es muy brillante y de que en todos los detalles Harvey Lomax demuestra su calidad. Grant, ya debía estar aquí. Sí. Carl, averigua qué le pasó. Escucha. Anda, muchacho, averigua qué le pasó. Charlotte, di al señor Lomax que estamos listos. Vamos, Cramer, siéntate. Bien. Creo conveniente hacer hincapié en que el alto precio que pagamos por contratar al señor Lomax ha sido ampliamente retribuido. Él ha creado en verdad lo que yo considero el crimen perfecto. Bien, todos nuestros especialistas han sido utilizados y aquí anoté los requerimientos. Transportes, electrónica y Charlotte para la coordinación. Todo esto es estupendo, pero ya es tiempo de que sepamos algo sobre el trabajo. Me refiero a cuándo, dónde y lo más importante, cómo. Bien. El señor Lomax lo explicará todo personalmente. ¿El señor Henderson? ¿Henderson? ¿A qué se dedica? A la electrónica. ¿Y lo hace bien? Muy bien. Siéntense, no sean tímidos. Estimados compañeros, me alegro de tenerlos a bordo. Escuche, sabemos que el blanco son nueve millones en oro, pero ignoramos cómo vamos a adquirirlos. Es una buena pregunta, Henderson. Bien, gracias. Pero denos la respuesta. Al Capone. ¿Qué le ha puesto Floyd? Edward G. Robinson, piernas largas Diamond, todos tenían esto en común. Intelecto. Cerebro. Genio. Organización. Su eficacia era semejante a la de un gran general conduciendo un ejército. Sí. Fintas. Ataques de flanco para el ataque principal. Movimientos de pinzas y destrucción del enemigo. Lo esencial. ¿Recuerda el robo de Boston? Eso fue posible. Por algo muy importante. Preparación, rapidez, eficiencia. Y autos veloces. Cada hombre tenía señalada su posición con el propósito de actuar en el momento preciso. En el segundo exacto. Si podemos nosotros hacer algo semejante, nuestro éxito será completo. Señor Lomax. Sí. Podría ser un poco más explícito. Decididamente no, Henderson. Eso rompería mis rígidas normas de seguridad. Pero si al menos supiéramos cuándo. ¿Cuándo? Bien, Henderson. Yo le diré cuándo. Hable, Mitchell. Gracias, Danny. El golpe se dará exactamente... en 48 horas. El hombre a quien confundieron con su amigo es Lomax, el que detuvo nuestra policía. Es evidente que nuestro Danny se ha mezclado en un embrollo sumamente grave. Como, ¿qué? Ha habido rumores en el bajo mundo sobre un gigantesco hurto que tienen planeado. Y como creemos que Lomax fue traído exprofeso para dirigir la operación, procedimos a detenerlo. ¿Cuánto tiempo lo tendrá bajo arresto? No mucho. Tendremos que deportarlo. Pero, si lo deporta, le bastará una llamada telefónica para que al instante Danny quede fuera de este mundo. Tendremos que deportarlo. ¡Cállate! 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 Estoy perdido. No te hagas el gracioso. Hablo de la junta de esta mañana a la que no te presentaste. Es un poco tarde entonces, ¿eh? ¿No puedes dejar eso un minuto? Oye, me contrataste para volar un avión y no quiero oír nada sobre temperancia. ¿Lomax está aquí? Sí, desde ayer. ¿Desde ayer? Qué raro, creí que me iba a llamar. ¿Lo conoces? Claro. Lo conocí volando en Estados Unidos y nos hicimos buenos amigos. Bien, bien, bien. Ya veo que perdiste anoche, ¿no es cierto? ¿Cómo tuviste dinero para pagar estos cheques? ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos? No se aguanta este olor. Ahí viene la policía. ¿Y qué? ¿No debo nada? Espero que no hayas tenido la mala ocurrencia de darles algunos informes para obtener más dinero. Oh, vaya con tu estupidez. Pondremos... ¿Qué diablos haces? Procura que no entren por esa puerta o te pesará. Creo que lo mejor será que este asunto se posponga. No podemos. O actuamos ahora o no habrá otra oportunidad. Buscaremos otro piloto. Yo iré en su busca. Gracias, Carl. No me gusta esto. No corremos riesgos. Y no lo perderemos de vista ni un segundo. Aún estamos a tiempo. Sí, entiendo. Gracias. Bien. Encontraron muerto a un hombre llamado Grant. Era un rufián que alguna vez fue piloto. ¿Todo eso que tiene que ver con Danny? Su número telefónico figuraba en una libreta de Lomax. Estamos verificando todos los números. ¿Eso tardará? Haré lo que pueda. Entonces, si no le importa, haré algo por mi cuenta. Un momento. ¿A dónde va? Juez Fulton, le participo que yo... personalmente buscaré información. Buenas tardes. Buenas tardes, mi señor. No es una tarde tranquila. Granjero, ¿cómo va su tarea campestre? No del todo bien. Empecé tarde y por la humedad no puedo usar el arado. ¿Usted me puede dar alguna información sobre un hombre llamado Grant? Está muerto. Eso se lo digo por nada. La siguiente información costará un poco más. No hay tiempo para discutirlo. Bueno, todos son murmullos y rumores, pero la verdad es que hay algo muy grande de por medio, planeado por un norteamericano. Siga. Yo podría apostar que Grant estaba en el asunto. Hace casi, casi una hora oí decir que ciertos tipos trataban de contratar a un piloto. Seguramente un reemplazo de Grant. Quiero ese empleo. Soy un experto piloto. Yo nunca me mezclaría en eso, mi Lord. Dígame su precio, granjero. Lo llamaré por teléfono. Sabía que lo persuadiría. Aquí tienen. Exacto, Henderson. Bien, caballeros. Llegó la hora de ayudarle. Gracias. Lo que usted merece. Ya está. Amigos, buen viaje. Vamos al cuartel general de operaciones. Claro, enseguida. Vamos, Henderson. Cramer, cierre la puerta al salir. Sinclair. Se interesan en usted. Vaya a la esquina de Hall Street y Chester Road y aguarde ahí exactamente hasta las cinco en punto. Ellos lo observarán. Y si les parece que es el indicado, establecerán contacto. Gracias, amigo. Caballeros, tuve éxito. ¿Qué pasó? Tendré una entrevista para un empleo. Si lo tiene, comuníquese aquí inmediatamente. Eso sería un poco deshonesto de mi parte. ¿Usted tiene el verdadero Lomax bajo estricta vigilancia? Sí. Para no correr riesgos, lo enviamos a un sitio seguro. No. 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 Caballeros, dentro de catorce horas y un minuto daremos el golpe. Revelaremos detalles del blanco. Danny. Mitchell, ahora usted es el encargado del asunto. Tiene usted la palabra. Bien. Mañana a las diez horas un avión aterrizará aquí por combustible. ¿Su carga? Oro en barras. Asumiremos el control de esa nave y volaremos a África. Tan sencillo. Como darle un caramelo a un bebé. ¿Y qué clase de oposición podríamos esperar? No se dejen, Mitchell. Dígaselo. Diga cuando sabe. Bien. Nuestro oponente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cabe. Encontramos un piloto. El nombre es Robbins. Está bien. Gracias. Nada sobre Sinclair. ¿Y Lomax? Tampoco hay rastro. 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 ¿Qué es lo que haces aquí? Me estoy muriendo de frío. ¿Por qué tardaste tanto? Yo pensé que te... ¿Por qué siempre has exigido prioridad? Porque fui niño prematuro. Vamos. No está la llave. Ah, inútil. Conectémoslo directo. No está la llave. No está la llave. ¿Tienes algún alfiler? No, pero mira quién viene. Son hermosos. Ajá. Escúchenme todos. Ya estoy cansado de su eterna vigilancia. Exijo una explicación. ¿Quién es él? Soy Harvey Lomax. Usted debe ser algún impostor, seguramente. ¿Saben una cosa? Creo que es un agente del FBI. ¿Usted planeó el asunto del oro? En todos los detalles. Bien, explíquemelos. ¿Usted que lo sabe todo? Explíquemelos a mí. Bien. El avión vuela desde Génova. Exacto. Es un secreto que el avión aterrizará en un campo prácticamente desierto. Ajá. Y estará en tierra 35 minutos exactos. Sabía que este hombre era un buen elemento. Hay una funesta filtración de datos en este grupo. ¿Y usted qué puede decirme? Lo que quiera. ¿Qué longitud de onda de radio utiliza el avión para aterrizar? ¿Qué señal de aproximación emplea la nave? ¿Y el nombre del comandante de la base? O Irving. ¿Qué dicen? Nadie me ha confundido con ninguna pregunta, ¿verdad? Lo siento. Pero el esfuerzo fue bueno, tal vez. No te lo comprendes. Lo siento mucho, Mitchell. ¡Silencio! ¡Ya basta! ¿Y usted? ¿Cómo intervino en esto? Oí que querían un piloto. ¿Es usted un piloto? Claro que lo soy. Pero eso ya no tiene importancia, ¿verdad? Lo importante es qué va a hacer ahora. Creo que la respuesta es fácil. Bueno, un momento, Carl. Por ahora es mejor encerrarlos en la habitación contigua. ¿Contigua? Está bien. Hasta pronto. Siéntate, por favor, príncipe Azul. ¿Tienen sugerencias? Sin un piloto estamos perdidos. Y no hay tiempo para buscar sustituto. Lo obligaré a cooperar. Dudo que pueda. Uno no es suficiente. Necesitamos a los dos. Bien, no hay problema. Cuenten conmigo. No es tan sencillo. Los pases y la documentación están a nombre de ese impostor. Pueden hacer nuevos documentos con mi descripción. Se necesitan 48 horas para eso. Y ya no hay tiempo. Hay un medio. ¿Son indispensables los dos hombres? Sí. Bien, escúcheme. Cada uno será depositario de la vida del otro. Cada uno obedecerá a cuanto se le mande y si no lo hace, el otro será eliminado. Buena idea. Eso puede resultar. Adelante, Dani. Gracias. Vamos. Caminen. Bien, empezaré con unos huevos con tocino y... Ah, buenos días. Buenos días. Supongo que durmieron muy bien. Sí. Estupendo. Tendrán mucho trabajo hoy. El piso estaba cómodo, a pesar de lo estrecho de la habitación. Anoche estaba seguro que prescindiría de ustedes, pero es posible que ahora los pueda persuadir a que cooperen conmigo. ¿Y cómo cree que pueda lograrlo? Bien. Durante la operación, ambos estarán separados. A cada uno se le asignará un guardia equipado con un pequeño transmisor, cortesía de la electrónica Henderson. ¿Qué objeto tiene todo eso? Todo esto es muy simple. Si tratan de dar algún informe a las autoridades o si se niegan a cooperar con nosotros, los guardias que los vigilan se avisarán entre sí y al instante serán eliminados cualquiera de ustedes. Eso será de doble eficacia. Creo que ante un arma que les apunta a la cabeza, no se opondrán a ayudarnos. Aquí tienen sus disfraces. Smile. A vestirnos. Buen trabajo, Cramers. 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 El plan está en marcha. Fuerza Aérea de los Estados Unidos, base Maxwell. El general Culley desea ver al comandante. ¿El general Culley? Sí, señor. Daré aviso. Muéstrese agresivo. Recuerde que lo llaman bola de fuego. ¿Teniente? Señor general, tuvimos un problema con las comunicaciones y no hemos podido... ¿Y qué quería? ¿Que cantara para usted? ¿O querían ganar tiempo para esconder los dados y la basura de esta base? Identificación. ¡No, teniente! ¡La mía, la mía! Sí, señor. General Harry L. Culley. Muy bien, señor. Mayor, revisa este puesto de guardia. Atienda el problema, mayor. Teniente, venga acá. Exijo triple seguridad. Nadie debe entrar o salir de la base sin mi conocimiento y el suyo. Y no me pierda de vista ni por un segundo. Sí, señor. Cumpliré sus órdenes. Ahora prepárese. Empezará a cumplirlas en cuanto le dé aviso. Sí, señor. La jornada es larga. Está bien, mayor. Habrá que ir al oficina del coronel. Sí, por supuesto. Iré a ver si está en su... ¡Teniente! ¡Abra esa puerta! Sí, señor. ¿Qué diablos repasa? Ahora, ciérenla. Váyanse. ¿Sí? ¿Qué? ¿El general qué? Usted sabe que tenemos alarma, teniente. Está bien, no es su culpa. Creo que han llegado. Está bien. Señor general Cooley, qué inesperado placer. Usted no está en esta base por placer, coronel. Sí, señor. Conor Adler. Sí, señor. El mayor Lomax. Mayor, coronel. Coronel, le preguntaré algo. ¿Esta es su oficina? Sí, señor. ¿Hay micrófonos, espías? ¿Cómo? ¿Micrófonos? ¿Ha revisado su oficina para saber si hay alguno? Bueno, es decir, que aquí... Ese es su problema, señor. Pero... Ese es el problema con los coroneles. No se molestan en buscar. La base completa está a su disposición, general. Pero quisiera explicarle que tenemos en operación un sistema de seguridad que... El general sabe que hay un embarque de oro. Oh, entiendo. ¿Por eso está aquí? Sí, 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 sí. ¿Se podría decir eso? Siento molestarlo, señor. Ahora es el vuelo 104. Ajá. Vamos. Nos liberaremos de él cuando vuelva. Esta es la base del comando. Coronel Adler. Necesitamos un código de referencia para poder aterrizar. Se lo diré. La referencia es AG, Génova. Gracias, coronel. Nos aproximaremos. Lo comunicaré de nuevo a la torre. 104, fuera. Coronel, ¿puede usted hacer algo por mí? Claro. Necesito un maletín que dejé en el auto. Está justamente en el asiento posterior. ¿Quiere traérmelo? Enviaré a alguien. No, preferiría que fuera personalmente. Pero, señor, ¿por qué? Se trata de un maletín de attaché con documentos muy importantes. Si callan manos indebidas, tendríamos serias... Pero, señor, yo quisiera que... Por favor. Estupendo, Dios. No exagere las cosas. Mayor Lomax, diga. Sí, lo comunicaré con el general Cooley. Llegó el transporte. General Cooley. Deje pasar el camión. Está bajo mi mando. Adelante, entren ahí. Teniente. Sargento. Descansa. Es una inspección rutinaria de seguridad. Listo. Ocupémonos del coronel. Un transmisor totalmente anulado es un buen principio. Carl nunca creyó que Danny Wilde fuera Lomax y... Debe estar muriéndose por divertirse con Danny y su amigo. No comprendo. Mitchell le dio manos libres a nuestro sádico compañero. ¿Qué le dijo? Cuando esto termine, no los dejará ir tranquilamente. Debo entender que Carl los matará. ¿No es lógico? ¿Estás bien? Sí. Quisiera saber dónde está el control, maestro. Pero siempre que se precise revisar la sopa del día, se revisará la sopa del día. General. General Cooley. General. General Cooley. ¿Pasa algo malo, teniente? Toma esto. Lomax. Tenemos que hacer un... Vamos a mi oficina. Venga. ¿Pero qué es el asiento suyo? Ustedes, retírense de aquí. Obedezcan. Caminen, caminen. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tratan de hacer? ¡Déjenme en paz! ¡Muy bien! ¡Llévenlo al cuartel! Al cuartel. ¿Acaso me tomó por un soldado? Retire. Eso de mí. ¡Suéltela a ese caballero! Danny, explícale. Él es mi aristócata y buen amigo, Lord Brett Sinclair, el coronel Adler. Encantado. El culpable está ahí. Mitchell, él es el culpable. ¡Sinclair! ¿No estuvimos juntos en el colegio? Nunca. Coronel. Sí. No podría creer lo que ha pasado, pero... Encantado, coronel. Y perdónenos. Tenemos una cita sumamente. Volvemos a cumplir. Adiós. Y en cuanto te guíe el ojo, dices... No es muy raro, yo también soy gémines. Yo también soy gémines. ¿Le digo eso a Gene o a Joe? Joe. ¿Y cómo se quedó ese día? Pues, Gene tiene una marca de nacimiento en... ¡Hola! Ah, yo haré pareja. Y tú con Joe, no lo olvides. Ah, hola, hola, hola. Y puedo presentarles al señor Danny White, mi buen amigo. Ellas son Gene y Joe. Gene y Joe, preciosos criatuitos. ¡Qué simpático, Danny! Ah, gracias. ¿Cómo está su hermana? Ah, pues, eh... Charlie está en el aeropuerto. A América está bien y se quedará en Londres por algún tiempo. ¿Londres? Ah, sí. Sí, sí. ¿Tú eres chino o yo? Yo. Bien, ¿te esperas para lo caro? Sí, claro. ¡Qué belliza más deliciosa! ¡Hey! ¡El escritor! Sophie, ¿cómo estás? Muy bien. Leí un libro suyo anoche, La guerra y la paz. Sí, ya lo sé. Escribió otro llamado Romeo y Julieta. Le va a gustar mucho. ¿Y ella quién es? ¿Su hermana mayor? Nos advertiste que esta noche sería diferente. ¿Y no lo es, acaso? Bien, nos vamos. Ah, bien, gracias. Que les vaya bien. Danny, ya ves lo que has hecho. Mi Lord, te presento a Sophie. Lord Fred Sinclair, nada menos. Mi mejor amigo. Encantado, Sophie. Dile adiós, Sophie. Adiós, Sophie. Adiós, Sophie. Adiós, Sophie. Adiós, Sophie. Adiós, Sophie. Adiós. Gracias.